Y la verdad que para nosotros vivir cada partido con ese ambiente es espectacular. Soy Miquel Oyarzabal y esto es Missing Pieces. Pues por nada una contra Inter. ¿En qué minuto marco Brazméndez el primer gol? Uh, casi. Cuatro. Bueno, he estado cerca. Sí, he estado cerca. Bueno, la verdad que un sueño hecho realidad. Además en casa con toda nuestra gente y la verdad que el estadio va a reventar. Además empezando desde muy prontito poniéndonos por delante con un ambiente increíble y la verdad que un día muy muy bonito. Que no pudimos terminar de ganarlo con ese gol en los últimos minutos de Lautaro, pero bueno, la verdad que contentos. Jornada 2 contra Salzburg. ¿Quién marcó el primer gol del partido? Difícil, ¿no? Esta sí. Está fácil. Creo que es un saque de banda en el lado izquierdo que conseguimos girar el juego hasta Amarí. Amarí se la filtra dentro a Braz y al ver que el central le salta pues yo le tiro el desmarque a la ruptura, a la espalda de ese central. Braz me pone un balón creo que entre las piernas del defensor y yo en cuanto veo un pequeño hueco para disparar, disparo, creo que el portero no termina de ver el balón salir. Y yo consigo meter el primer mío en Champions. Jornada 3 contra Benzica. ¿Quién asiste el único gol del partido? Bueno, la verdad que muy, muy felices. Creo que nosotros creíamos que las cosas nos podían salir bien y confiábamos en que podíamos hacerlo. Quizás no pensábamos tampoco que tan, tan bien, pero nosotros sabíamos que podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Y la verdad que nos salieron tres partidos muy, muy buenos y empezamos con muy buen pie. Jornada 4 contra Benzica. ¿Quién marcó el brillante César Gómez? Bueno, no tenía que haber cambiado. Bueno, la verdad que igual que contra el Inter, ¿no? Al final hay la gente muy, muy volcada con nosotros, la gente apoyándonos muchísimo. La situación también creo que ayudaba, el equipo estaba muy bien, jugando bien, conseguiendo resultados y la verdad que para nosotros vivir cada partido con ese ambiente es espectacular. Y la última, jornada 6 contra Inter. Al final, ¿con cuántos puntos acabó Real Sociedad? Correcto. ¿Así? No tan difícil, ¿no? No, la primera, la que más. El objetivo de seguir compitiendo, de seguir dando el nivel y de seguir peleando cada partido igual que hasta ahora, ¿no? Cuando empezamos no pensábamos en si pasábamos o no, pensábamos en que el partido que queríamos jugar el primero teníamos que hacerlo al máximo y creo que la idea es esa, ¿no? Competir de la misma manera el partido de París, intentar hacerlo bien, competir, no darles facilidades a ellos y intentar un buen resultado para la vuelta.